Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Apple Station. En el video de hoy vamos a hacer algo realmente interesante y que probablemente muchos de vosotros estabais esperando. Y es que hoy vamos a comparar los jailbreaks de Uncover y de CheckRain. En este video te voy a decir cual de estos dos jailbreaks es mejor y además te voy a comentar cual es el que te recomiendo usar en función del dispositivo que tu tengas y de la version de IOS en la que te encuentres. Para realizar este video voy a analizar un montón de puntos muy pero que muy importantes como por ejemplo estabilidad, batería, compatibilidad, un montón de factores que he seleccionado y de los que os voy a hablar. Además he metido un análisis termodinámico de la batería de por medio así que creo que el video está bastante completito y que os puede gustar bastante. Así que vamos con la intro y comenzamos con el video. Bien pues comenzamos y antes de comenzar con la comparativa en sí entre el jailbreak de Uncover y el jailbreak de CheckRain os voy a comentar cuales son los puntos que vamos a tratar y después vamos a ir de lleno a explicar todos y cada uno de ellos. Lo primero que vamos a hacer va a ser analizar que tipo de jailbreak es cada uno de los dos, después vamos a analizar la estabilidad de estos dos jailbreaks, os voy a decir cual de los dos es más estable, después vamos a analizar el consumo de batería que esto sé que os preocupa muchísimo a la mayoría, os voy a decir cual de estos dos jailbreaks es el que consume más recursos y más batería, después vamos a analizar la compatibilidad de cada uno de estos jailbreaks tanto con las versiones de IOS como con los dispositivos IOS que están disponibles en este momento, después vamos a analizar la proyección de futuro de cada uno de estos dos jailbreaks y por último vamos a analizar la compatibilidad con los tweaks. Bien pues vamos a comenzar con el primer punto que os había comentado que es analizar que tipo de jailbreak es cada uno de estos dos jailbreaks. Ya esto lo he comentado muchísimas veces pero lo vuelvo a repetir, el jailbreak de CheckRain es un jailbreak tethered, es decir es un jailbreak con ataduras. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno pues que necesitas un ordenador para poder realizar el jailbreak de CheckRain en tu dispositivo IOS. Concretamente vas a necesitar un ordenador que tenga macOS o que tenga Linux, ya que en este momento el jailbreak de CheckRain para Windows aún no está disponible. Sin embargo, por el contrario, el jailbreak de Uncover es un jailbreak semi-antethered, es decir que lo vas a poder realizar en tu dispositivo IOS directamente sin necesidad de utilizar un ordenador, descargando simplemente la aplicación de Uncover de alguna tienda online como por ejemplo Ignition o IOS Ninja. Por lo tanto el jailbreak de Uncover es mucho más sencillo de realizar en este aspecto y en este primer punto gana por goleada el jailbreak de Uncover porque es mucho más sencillo de realizar. Vamos a pasar a analizar ahora el segundo punto y es la estabilidad. Y en el punto de la estabilidad tengo que deciros que gana rotundamente el jailbreak de CheckRain. El jailbreak de CheckRain siempre va a ser más estable que el jailbreak de Uncover por una razón muy sencilla y es por la propia constitución del jailbreak. El jailbreak de CheckRain se realiza mediante un ataque al bootroom del dispositivo, es decir a una parte física del dispositivo a la que se tiene acceso desde el momento del arranque. Y gracias a este ataque después se puede realizar el jailbreak en absolutamente todas las versiones de IOS. Sin embargo el jailbreak de Uncover lo que hace es atacar a cada una de las versiones concretamente para encontrar la vulnerabilidad y inyectar el jailbreak. Por lo tanto el jailbreak de Uncover necesita un remix de exploits para hacerlo funcionar en las diferentes versiones de IOS. Lo que hace que sea menos estable que el jailbreak de CheckRain. Que el cual una vez que se hace ya es súper estable, realmente no hay nada más estable que un jailbreak hecho con un ataque al bootroom. Así que CheckRain es muchísimo más estable que el jailbreak de Uncover. Y esto está muy relacionado con el tercer punto que vamos a tratar ahora mismo y es el consumo de batería. Veréis el consumo de batería se puede deber a muchísimos factores, pero digamos que en dispositivos que están en buen estado, el principal consumo de batería se relaciona muchísimo con la estabilidad. Por lo tanto, si habíamos dicho anteriormente que el jailbreak de CheckRain es más estable que el jailbreak de Uncover, el jailbreak de CheckRain va a consumir muchísima menos batería que el jailbreak de Uncover, ya que es más estable. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí, sino que para entender esto bien tenemos que entender qué es una batería y cómo funciona. Veréis una batería, como muchos sabréis, las baterías de litio de nuestro dispositivo, ¿vale? Una batería es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía eléctrica. Concretamente las baterías de litio, como su propio nombre indican, utilizan un electrolito que es una sal de litio. Pero bueno, esto no viene al caso en este momento. Os voy a explicar cómo funciona esto de la batería y por qué Uncover consume más que CheckRain. Veréis, cuando tú cargas tu dispositivo, en tu dispositivo hay almacenada una cantidad de energía eléctrica. Tu dispositivo para funcionar necesita tomar parte de esta energía eléctrica. Por lo tanto, parte de la energía eléctrica que hay almacenada en tu dispositivo se transforma en trabajo, que es lo que permite que tu dispositivo iOS funcione, que tu pantalla se encienda, en fin, que sus componentes puedan lograr funcionar. Bien, pero no el 100% de esta energía eléctrica almacenada en la batería de tu dispositivo se transforma en trabajo, ya que hay una parte de energía que se pierde al medio, se cede al exterior, por un proceso que se llama proceso de transferencia de calor. Tú probablemente cuando has cogido tu dispositivo y lo notas caliente, cuando tú notas que tu dispositivo está caliente, es porque parte de la energía que estaba almacenada en la batería de tu dispositivo iOS se ha cedido al medio, en este caso está llegando a tu mano, por transferencia de calor. Por lo tanto, nunca el 100% de la batería almacenada en tu dispositivo iOS se utiliza para hacer funcionar el dispositivo. Siempre hay pérdidas. De hecho, incluso se podría llegar a definir un rendimiento, que sería la energía que tú estás utilizando finalmente en tu dispositivo, dividido de la energía total que había almacenada en la batería eléctrica. Este rendimiento, si fuese igual a la unidad, estaríamos hablando de un proceso completamente ideal, en el que toda la energía eléctrica que había almacenada en la batería eléctrica pasa a ser trabajo. Estaríamos hablando de que entonces tendríamos una batería adiabática, cosa que es físicamente imposible, pero bueno, sin entrar en más aspectos termodinámicos, tengo que deciros que en el jailbreak de CheckRain, al ser más estable, hay menos procesos ejecutándose simultáneamente para hacer que el jailbreak funcione. Si hay menos procesos ejecutándose simultáneamente para que el jailbreak funcione, quiere decir que tu dispositivo va a necesitar menos trabajo para funcionar. Es decir, va a ejecutar menos procesos, va a tirar menos de la energía almacenada en tu batería. Entonces, si está tirando menos energía, está consumiendo menos trabajo, obviamente va a gastar menos batería y la batería te va a durar más. Sin embargo, en el jailbreak de Uncover, al haber más procesos ejecutándose simultáneamente, debido a que es menos estable que el jailbreak de CheckRain, se va a consumir más trabajo para que se puedan ejecutar todos los procesos que se están ejecutando en este momento en el jailbreak de Uncover y por tanto la batería se va a agotar antes. Además, cuantos más procesos se estén ejecutando simultáneamente, verás que tu dispositivo se calienta más y eso significa que está habiendo mucha más pérdida de energía por transferencia de calor, lo que conlleva a que el jailbreak de Uncover, en definitiva, después de este análisis termodinámico, consume más energía que el jailbreak de CheckRain, debido precisamente al punto de la estabilidad. Bien, espero que esto haya quedado claro, quizás me haya explayado un poquito innecesariamente, pero bueno, si alguno de vosotros que estudia algo relacionado con ciencia, física, química, ingeniería, probablemente me haya podido entenderlo, he intentado simplificar lo máximo posible. Y bien, pues dicho esto, vamos ahora a hablar sobre la compatibilidad. Compatibilidad tanto con versiones de iOS como con dispositivos iOS. Si analizamos la compatibilidad con respecto a versiones de iOS, en esto hay un clarísimo ganador. Y es que el jailbreak de CheckRain es compatible con absolutamente todas las versiones de iOS, incluidas las que aún ni siquiera han salido. Así que en este aspecto no hay discusión, el jailbreak de CheckRain es el ganador, ya que el jailbreak de Uncover únicamente da soporte entre iOS 11 y iOS 13.3. Sin embargo, no hay que dejar de analizar la compatibilidad con dispositivos iOS. Y es que en este aspecto sí que gana Uncover, ya que el jailbreak de CheckRain únicamente da soporte desde el iPhone X, es decir, desde los dispositivos que tienen un procesador A11 hacia detrás. Sin embargo, el jailbreak de Uncover también da soporte a los dispositivos más nuevos, incluido el último iPhone 11. Así que en este aspecto el jailbreak de Uncover gana en cuanto a compatibilidad de dispositivos, porque siendo realistas, a nosotros lo que nos interesa es tener siempre el jailbreak en el último modelo que ha salido al mercado, en la última versión que ha salido al mercado. Y en este momento, Uncover cumple con estos requisitos de manera espectacular. Sin embargo, también hay que analizar la proyección de futuro de ambos jailbreaks. Veréis, el jailbreak de CheckRain es un jailbreak increíble, es un jailbreak brutal, pero tiene cero proyección de futuro. Veréis, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginad que tú y tu vecino ahora mismo estáis al mismo nivel y mañana a tu vecino le toca la lotería. Tu vecino mañana va y se compra un Ferrari y ahora tu vecino va en Ferrari y tú no tienes coche. Sin embargo, tú inicias un pequeño negocio y con el tiempo de los años vas haciendo crecer tu negocio. Cuando pase a lo mejor un tiempo, el Ferrari de tu vecino se va a quedar completamente obsoleto y tu vecino no va a tener nada, simplemente un Ferrari viejo que ya no vale ni la mitad de lo que valía cuando se lo compró. Sin embargo, tú que has estado trabajando progresivamente en el tiempo, cada cierto tiempo has creado tu negocio y te vas a poder comprar a lo mejor un coche bueno cada más cierto tiempo. A lo mejor un Ferrari cada un año, dos años, en fin, lo que sea. Es un ejemplo. A lo que me refiero con esto es que el jailbreak de CheckRain fue completamente fortuito. Tocó la lotería y el jailbreak de CheckRain se pudo hacer. Sin embargo, el jailbreak de Vancouver es un jailbreak que está siendo desarrollado continuamente en el tiempo y que tiene la posibilidad de actualizarse para nuevos dispositivos y también para nuevas versiones de iOS. Por lo tanto, es mucho más conveniente el jailbreak de Vancouver desde el punto de vista de la proyección de futuro, ya que CheckRain en el momento en que el iPhone X quede obsoleto, nadie va a querer usarlo. Es decir, el jailbreak de CheckRain se va a quedar obsoleto tan pronto como el iPhone X sea un iPhone antiguo. Sin embargo, Vancouver va a proseguir en el tiempo y va a seguir sacando soporte para nuevos dispositivos en nuevas versiones de iOS. Así que en cuanto a proyección de futuro, el jailbreak de Vancouver tiene claramente la batalla ganada con respecto al jailbreak de CheckRain. Y bien, pues vamos al último punto de analizar, que es la compatibilidad de los tweaks. Y es que este es muy sencillo porque aquí hay un empate técnico, ya que los tweaks se actualizan para dar compatibilidad con una versión de iOS concreta. Es decir, que cuando un tweak es compatible con iOS 13, es compatible tanto en el jailbreak de CheckRain como en el jailbreak de Vancouver. Así que aquí tendríamos un empate técnico y estarían los dos igualados. Entonces, como conclusión final, ¿a qué podemos llegar? Bueno, pues teniendo en cuenta la estabilidad y la batería, que son los dos aspectos que desde mi punto de vista son más importantes, podemos deducir que el mejor jailbreak en sí es el jailbreak de CheckRain. CheckRain es mucho mejor jailbreak que Vancouver, porque la estabilidad es brutal, jamás Vancouver va a conseguir la estabilidad de CheckRain. Sin embargo, la compatibilidad con algunos dispositivos de CheckRain no es la deseada. Es decir, que con el jailbreak de CheckRain no le vas a poder hacer el jailbreak a un iPhone 11. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es que a todos los que tengáis un iPhone X o inferior, utilicéis el jailbreak de CheckRain en vez del jailbreak de Vancouver. Sin embargo, los que tengáis un iPhone XS o un iPhone 11, debéis usar el jailbreak de Vancouver por obligación, porque no hay otra opción. No me malinterpretéis, el jailbreak de Vancouver también es un pedazo de jailbreak, es muy pero que muy bueno. Pero no es comparable con el jailbreak de CheckRain, porque la estabilidad de CheckRain es legendaria. Así que, si tú eres una persona a la que no le agrada tener que estar conectando el dispositivo al ordenador para realizar el jailbreak de CheckRain, realmente también puedes utilizar el jailbreak de Vancouver. Pero que sepas que en cuanto a jailbreak puro, de cuál es mejor, es mejor el jailbreak de CheckRain. Así que, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo este análisis comparativo. Creo que he intentado tocar todos los puntos más importantes, espero que me hayáis podido entender. No sé si me habré pasado hablando en alguna parte del vídeo, pero bueno, por mi parte nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si es así podéis dejar un gran like y os podéis suscribir al canal. Además, recuerda activar la campanita para que YouTube siempre te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo a este canal y tú no te lo pierdas. Además, te recomiendo ver este vídeo de aquí, que es un vídeo relacionado que probablemente también te guste. Ya sabéis que si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios de este vídeo o mencionándome por Twitter y intentaré responderte lo antes posible. Ya sabéis que por mi parte nada más, yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo.